De cuentas, bueno, nos detuvieron, nos echaron ahí un choro, nos hicieron soplar, Héctor tuvo que hacer unos pasos de bailarina, y bueno, esto fue lo que sucedió en nuestro encuentro con el alcoholímetro, esto es Región 4 Alcoholímetro. En los últimos seis años, cada vez que en las inmediaciones de nuestro ser hay un pomo, no podemos evitar pensar en ella y en cómo nos tratará, nuestra preocupación hacia ella es tal que incluso hemos llegado a los extremos de moderar nuestra ingesta alcohólica, no hablamos de mujeres, sino de la controvertida campaña Conduce sin Alcohol del gobierno del Distrito Federal. Por ello, los hijos de la Malinche decidimos salir en busca de la nueva musa de los alcohólicos para aclarar de una vez por todas los múltiples mitos y leyendas urbanas en torno al cariñosamente apodado alcoholímetro. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el programa Conduce sin Alcohol se originó por la cantidad de accidentes vinculados con esta bebida embriagante. De vital importancia para la juventud, tan propensa al consumo etílico, se nos informó sobre los niveles aceptables de alcohol, qué pasa con el pasado de listo, no solo de copas, que se quiere dar a la fuga y lo que procede en caso de salir positivo. ¡Curilles a la orilla! De otra manera, si pretende darse a la fuga, ya es resistencia a particulares y ya implica una remisión, pero al Ministerio Público. Y si usted pasa del 0.40 en este alcoholímetro que está marcando ceros, usted tendrá que ser remitido al juez cívico. ¿Quién determinará, de acuerdo a su comportamiento y al grado de alcohol que trae, la sanción? Y la sanción va de 20 a 36 horas incomutible. Aquí no hay multa, se le pregunta al automovilista si hay alguien que se pueda llevar su carro, que tenga licencia, que sea mayor de edad, que no venga tomado, se lo puede llevar. Si no, el carro es remitido a través de una grúa del corralón y el infractor se va al juez cívico. Sea hombre, mujer, si es menor de edad, se llaman a sus padres, no se le detiene, se llaman a sus padres y a ellos se les hace una llamada de atención y se entrega al menor. Si es mujer y está en estado de edad, es el mismo tratamiento, nada más que a ella la conducen mujeres policías. Pero sobre todo, nos importaba saber si era cierto alguno de los mitos en torno a las formas de evitarlo. Al parecer, la única manera de evitarlo es por medio del amparo, y esto solo de manera temporal. Nadie puede eludir el llamado de la autoridad en los lugares donde ponemos los puntos de revisión. Hay un amparo que nos permite eludir la sanción de reclusión de 20 a 36 horas en ese momento. Pero el amparo normalmente, en el 90% de los casos, no tiene una procedencia. Es decir, no acaba satisfactoriamente para el amparado, acaba satisfactoriamente para la dependencia. Y nosotros, en un momento determinado, podemos buscar al infractor y traerlo a que cumpla las horas de arresto que le faltó por cumplir. Por último, se nos dieron ciertas cifras muy interesantes. La mayoría de los infractores positivos han sido ingenieros, por ejemplo. Siguen los mecánicos. Como nunca es suficiente la teoría, salimos en busca del alcoholímetro. Sin embargo, nuestra actividad resultó muy sospechosa para la ley. Sobre todo cuando se nos ocurrió la desafortunada idea de preguntar a una patrulla dónde podíamos encontrar un alcoholímetro. ¿Qué pasó, joven? Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Te gustó, Blame? ¿Ya te echas como 10 pastillas, da? Una vez en el alcoholímetro, hicimos unas cuantas entrevistas a médicos y policías. ¿Qué les dicen? ¿Qué les dicen? Para poder justificarse. Nada más se tomaron una. ¿Otra, otra, otra frase? No les dan así. Es astemio, dice. ¿Usted aquí? A ver, joder. Ahora te quiero llegar y preguntarte por una brochón, se meten al punto. ¿Y qué preguntan? ¿Qué? ¿Cómo llegar a tal homicidio? Ya los lleves y bien tomadas. Y solitos se meten, solitos se entregan. Pero ahora te acabas de hacer un borracho. La pregunta, ¿cuál es el récord del nivel de alcohol en una persona? 2.0. ¿2.0? ¿Y cuánto es lo máximo que se puede? 1.40. O sea, pero ya el tope. Ese es el tope. ¿Ese es el tope? 2.0. ¿Qué truco es el que utiliza la gente? ¿Qué truco es el que utiliza la gente para evitarlo? Se había dicho que se pone una moneda. Se ponen monedas, se comen ajos ahí mismo. Se ponen un montón de, se meten chicles a la boca. Y no nos sirven. ¿Ninguno sirve? No, no nos sirve. No hay ningún. Le baja tantito. ¿Y el ajo qué? ¿Lo preparan ahí? No, se lo cogen, se lo meten a la boca y lo meten a la chica. Traen sus dientitos. Traen sus dientitos. Con el chicle, madre. No traen crédito en el teléfono, pero el ajo sí lo traen. Están aquí, tratan de hacer todo. Pero nada les funciona, incluso se pasan del otro lado. Y aunque vengan solos, dicen que él no venía manejando, que era su amigo, que no se fue. Amigos imaginarios. Esa está muy buena. Pues aquí se muestra realmente el poder de la imaginación humana.